Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de fisiopatología, que es una clase introductoria donde vamos a, como dice el nombre, introducir muchos términos que para la mayoría de ustedes a esta altura temprana de vuestra carrera, yo creo que son más o menos conocidos, no tanto para el profesor porque yo les dije que no soy del área médica, yo soy doctor, pero doctor en ciencia, no doctor de médico, así que hay muchos términos para aquí que de hecho son nuevos para mí porque uno no lo usa en la jerga técnica habitual, pero son, por la naturaleza de este curso, los vamos a ver una y otra vez, entonces vamos a aprovechar de recalcarlo y dejarlo bien establecido desde un principio. Eso es lo primero que vamos a ver, las lecturas recomendadas para, en realidad es esta clase y la siguiente, son los dos libros que ya mostré en el sitio web donde están disponibles, de los cuales vamos a hablar en esta clase, también, por supuesto, como estaba en la época de YouTube, recomiendo fuertemente ver estos videos de YouTube que son videos cortos, en los cuales de hecho está basada esta clase, ya. Bueno, entonces, partiendo del principio, una pregunta súper válida que es la fisiopatología, ¿no? Entonces, lo primero que salta a la mente es hacer la diferencia con otra rama de la medicina que es la patología. Y hay que entender que ambas hacen referencia a enfermedades, porque ambas tienen la raíz, en inglés ustedes saben que no es fisiopatología, es pathophysiology, ¿ya? Es al revés como se escribe. Entonces, ambas en realidad empiezan con el término en inglés pathos, que viene del griego, que significa enfermedad. Entonces, ambas disciplinas con las cuales nos vamos a topar hacen relación a las enfermedades. Pero la fisiología, en particular, hace vínculo, hace relación con la naturaleza de las cosas, el origen de las cosas, ¿ya? Mientras que ambas son una disciplina que tiene que ver con el estudio o tratar esos temas. En particular, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades son una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas generalmente conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Entonces, en esta definición de la Organización Mundial de la Salud, dice el estado fisiológico. Entonces, tengo que ponerme de acuerdo con ustedes antes de iniciar esta gran aventura de la fisiopatología virtual este semestre, ¿qué entendemos por estado fisiológico? Entonces, para eso, igual que en las películas, vamos a hacer una recapitulación de lo que ustedes deberían saber de fisiología en esta parte, en cinco minutos, espero, ¿ya? Entonces, como ustedes han visto en YouTube que existe, veamos el capítulo tanto de Game of Thrones en cinco minutos, eso es lo que se llama, en inglés se llama Five Minute Recap, vamos a hacer un Five Minute Recap de fisiología en cinco minutos. Y lo más importante de fisiología que ustedes vamos a tratar una y otra vez, de manera explícita o implícita, es el concepto de homeostasis. Entonces, vamos a asegurarnos de que todos entendemos lo mismo del concepto de homeostasis. Y lo que ustedes deberían saber es que la homeostasis no significa equilibrio, o al menos para los que tienen formación científica, no significa equilibrio químico, ya algo así súper balanceado, sino más bien la homeostasis hace alusión a un estado que sea un estado estacionario. Y el mejor ejemplo de eso, por ejemplo, sería ver acá este sistema virtual que estamos presentando acá, que sería el nivel, a ver, necesito un puntero aquí, eso, muy bien. Este nivel de líquido que hay aquí en un estanque, que es mantenido de manera activa por una bomba que hace caer agua nuevamente acá. En un estado estacionario no es un estado de equilibrio, sino que es un estado en que se mantiene un cierto nivel de estabilidad, pero que requiere, ojo, ahí está la flecha del enchufe, requiere energía para ser mantenido, para hacer funcionar esta bombita que está bombeando agua, ya. No es distinto de una reacción química en que la energía está proveída por los productos, hay un curso de reacción en que ustedes aprendieron seguramente que eso está asociado a un balance de energía y aquellas reacciones que tienen un delta G de energía negativa ocurren espontáneamente y aquellas no. Y para que las reacciones en el mundo biológico ocurran también se necesita una cierta energía de activación. Ya, pero esas cosas las vamos a repasar en su momento, pero lo importante aquí entender que la homeostasis es un estado estacionario, es un tipo particular de equilibrio energético que requiere energía para que esto ocurra. Y otra cosa entender de que no todas las variables que están en nuestro organismo están sujetas a control homeostático, ¿ya? Y para eso tenemos que entender que un sistema de control homeostático tiene que tener a lo menos estas características. Tiene que haber un sensor que mida la variable que nos interesa regular, tiene que haber un centro de control que lo que hace es comparar esa variable con un cierto valor de referencia o set point como está puesta acá y eso genera lo que se llama una variable de error o un valor de error que es la diferencia con respecto al set point y eso genera acciones, hace un órgano efector, que puede ser un órgano, puede ser una vía hormonal, una vía neuronal y eso generalmente tiene un efecto que en la gran mayoría de los casos es un efecto de retroalimentación negativa, es decir, una acción que se opone a la desviación del valor de la variable y eso es lo que llamamos un sistema sujeto a control homeostático. Bueno, y a partir de esto, alguna gente tiene, y yo me he fijado en muchos cursos de fisiología, a veces cometen el error de ciertos errores, ¿ya? Entonces aquí vamos a progresar de clarificarlo respecto al concepto de homeostasis. El primero que nada, ya lo dije, que pensar de que está todo regulado, ¿ya? Y eso no es cierto. No todas las variables que están en nuestro organismo están sujetas a control homeostático, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos un sensor específico para que exista un sistema de control homeostático. Entonces el típico ejemplo, por ejemplo, sería la frecuencia cardíaca. A pesar de que ustedes saben que la frecuencia cardíaca está regulada, puede controlarse, porque la frecuencia cardíaca depende del volumen sistólico del gasto cardíaco, no existe un sensor de la frecuencia cardíaca. Es decir, un grupo de células que esté midiendo cuántos latidos por segundo esté ocurriendo, y eso lo compara con una variable que es la cantidad de latidos por segundo que debo tener en un instante. Entonces la frecuencia cardíaca no está sometida a control homeostático, porque no hay un sistema que mira la frecuencia cardíaca. No obstante, ustedes saben que es una variable que es regulada, porque depende de otras cosas, es decir, es la consecuencia de la regulación homeostática de otras cosas, como el volumen sistólico o como el gasto cardíaco. Entonces primero, cosa, no todo está sometido a control homeostático, y algunos, como en el caso de la frecuencia cardíaca, existe la ilusión de que está sometido a control homeostático. Pero como clarificamos acá, como no hay un sensor de frecuencia cardíaca, es decir, no hay un grupo de células que detecte y que cuente la cantidad de latidos por segundo, no podemos decir que sea una variable sometida a control homeostático. Y otro típico error que se comete en los cursos de fisiología es pensar, hacer esta analogía, ¿no? De pensar que los sistemas de control homeostático es como una especie de termostato, ¿ya? Que como regula como la temperatura de un aire acondicionado. No, los sistemas de control homeostático no funcionan así, porque en realidad un sistema de control de la temperatura efectivamente tiene un set point, qué sé yo, pero es un interruptor de prendido y apagado. De hecho, los que tienen aire acondicionado en sus casas o han tenido la oportunidad de ver uno cómo funciona en una oficina, los aire acondicionados habitualmente tienen dos modos. Tienen el modo para temporada fría y el modo para temporada caliente. Es decir, en una época, ahora que se aproxima el verano, lo que se regula es el encendido y apagado del enfriamiento, ¿ya? Es decir, que cuando sube el set point, pasa una cierta temperatura y empieza a enfriar. Y cuando pasa, y cuando llega la temperatura óptima a la cual le hemos fijado, se apaga, ¿ya? Que, es decir, y si se pasa, se apaga, pero no empieza a calentar, ¿ya? Eso sería como más homeostático, pero no es así, sino que es un interruptor de encendido y apagado, ¿ya? Que es distinto de las variables homeostáticas que se controlan de manera continua. Y la otra cosa que es sutil, ¿ya? Que es que pensar que una variable sometida a control homeostático, ¿qué tan constante es, ya? Y en realidad, lo que podemos decir es que es relativamente constante, ¿ya? Por ejemplo, aquí están las variaciones de presiones sistólicas, diastólicas, en distintas medidas en el tiempo. Esto es un, podría ser, por ejemplo, esos aparatitos que se llaman los holter, ¿ya? Que para la gente que tiene presión arterial se les hace un seguimiento. En el tiempo, como pueden ver, hay muchas variaciones durante el día de la presión, pero no obstante, es una variable que está controlada a, está sometida a control homeostático. No obstante, tiene muchas variaciones, pero giran en torno a un valor promedio, como está ejemplificada en la línea continua acá. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso del azúcar en la sangre. El azúcar en la sangre tiene grandes variaciones durante el día, dependiendo si consumimos alimento al desayuno, al almuerzo o en la cena, los que cenan, ¿ya? Pero sí es una variable que está sometida a control homeostático. Por eso es que a usted le piden que cuando le vamos a controlar el azúcar en la sangre, que está como por aquí, sea en ayunas, ¿verdad? Antes del desayuno. O si vamos a controlar su capacidad para regular el azúcar de la sangre, lo que se hace es un examen de sangre antes de tomar desayuno, y después de tomar desayuno es lo que se llama el azúcar pospandrial, o sea, poscomer, ¿ya? Para ver cómo está su capacidad de regular el azúcar en la sangre, ¿ya? Otro test que es un poco asqueroso, que es tomar directamente, tomar una muestra de sangre antes de consumir como 100 mililitros de azúcar pura, o sea, ya un shock grande, eso está un poquito en desuso, porque no es como muy fisiológico eso, sino que más bien lo que nos interesa ver en las variaciones normales de un desayuno, por ejemplo. Eso está muy de, digamos, se ha ido cambiando, de medir el azúcar en la sangre después de una actividad normal que puede ser tomada al desayuno. Entonces debería pasar esto, ¿no? O sea, hay un control homeostático. Entonces, que una variable esté sometida a control homeostático no significa que esté plana, ¿ya? Sino que gira en torno a valores, y esos valores son los que consideramos los valores normales. Y toda esta introducción de la hemostasis es súper importante en el contexto de la enfermedad, porque la enfermedad lo que hace es precisamente afectar variables que están sujetas a control homeostático, ¿ya? Y puede ser por causa de falla interna o un agente exterior, como puede ser un patógeno. Y en general, los medicamentos, muchos de los medicamentos lo que hacen es tratar de restablecer el control homeostático de nuestras variables que ha sido cambiado producto de alguna enfermedad. Y eso sería todo lo que deberían saber de fisiología con respecto a la clase de hoy. Y creo que me daré un poquitito más de cinco minutos, ¿ya? Bueno, entonces, como vimos, la patología y la fisiopatología ambas tienen que ver con el aspecto del estudio de las enfermedades. Pero en el particular de la fisiopatología lo que nos va a interesar son los mecanismos celulares de las enfermedades. En cambio, la patología, ustedes saben que tiene que ver con más la estructura de los cambios celulares. Es decir, la función de un patólogo es habitualmente analizar el tejido con distintas tensiones y con eso llegar a un diagnóstico a partir de la observación histológica generalmente de unas muestras de tejido. Eso es lo que hace un patólogo habitualmente. Pero a un fisiopatólogo le interesa saber cuáles son los problemas con los mecanismos celulares. Y para eso hay que entender cómo varía la fisiología de un organismo en condiciones patológicas. Y de eso se va a tratar este curso. Entonces, aquí está nuevamente, ahora puesto en dibujitos, por ejemplo, que la patología tiene que ver con el estudio de los cambios de las estructuras celulares. Aquí tiene, por ejemplo, una nefrona o un nefrón, dependiendo del libro donde lo vean. Y un cierto tipo de tisio que nos permite ver la estructura y detectar si hay algún cambio patológico. Pero en la fisiopatología nos interesa conocer los mecanismos celulares, es decir, la fisiología, la biología celular que está detrás de eso. Entonces, por ejemplo, para estudiar un fenómeno como puede ser, y esto lo vamos a ver en las próximas clases, cómo puede ser el cáncer que está íntimamente regulado, o sea, relacionado, por ejemplo, a la regulación del ciclo celular de las células. Y esto es un ejemplo de los factores involucrados en el ciclo celular que lo vamos a ver en la clase siguiente. Ahora, vamos aquí nuevamente introduciendo términos médicos que ustedes seguramente conocen, pero el profesor no lo domina mucho, así que le repaso para el profesor. Y el primero es la etiología, que es el estudio de la causa, que son los factores que contribuyen a una enfermedad y pueden ser genéticos o ambientales, digamos. Ambiental, entendido, patógenos, o una combinación de ambos factores. Y dentro de la etiología están estos términos, que adicionalmente las causas de la enfermedad pueden ser este otro tipo de causas, que son las causas que se llaman nocosomiales y atrogénicas y idiopáticas. ¿Qué quiere decir con eso? Nocosomial es un término que lo van a conocer mucho en el ámbito hospitalario porque se refiere a las enfermedades de tipo intrahospitalaria. Lo típico de eso son bacterias que pueden estar, digamos, entre comillas residentes dentro del instrumental médico y que pueden, en el caso aquí, por ejemplo, en una habitación hospitalaria, pueden haber bacterias que queden presentes en el ambiente donde se tratan los enfermos. Entonces, por eso es algo que ha sido como relevante en los últimos años. Ustedes saben que han aparecido bacterias que en este ambiente hospitalario pueden tener resistencia a antibióticos. Entonces, es muy importante una adecuada limpieza. Entonces, por ejemplo, estos instrumentales que hay aquí, la diferencia de estos instrumentales con un instrumental que uno puede hacer para investigación, que el uso médico de este instrumental implica que tú lo puedas limpiar. Entonces, en general, este monitor que hay aquí no es como el monitor que uno tenga del notebook o del computador fijo, sino que es uno que está diseñado para ambiente clínico, es decir, tú lo puedes limpiar. Entonces, eso es tenerlo, digamos, en cuenta de que todo esto instrumental está hecho para que sean sometidos a procesos de desinfección. Que desinfección no es lo mismo que esterilización, ¿ya? Es decir, ustedes no lo van a meter en un autoclave para esterilizarlo, pero sí están diseñados para ser sometidos a líquidos que sean para desinfectar. Entonces, y eso es muy importante, hoy por hoy, el seguir con protocolos apropiados para la desinfección del instrumental. Y hay varios tipos de cosas que pueden contagiarse en el entorno hospitalario por una mala limpieza, ¿ya? Aquí hay una lista de todas y tal vez las que a ustedes les deben interesar más por su ámbito profesional, son infecciones del tracto urinario, la fiebre puerperal, que después del parto, alguna infección de tipo bacteriano habitualmente puede generar un estado febril producto de esa infección, ¿ya? Entonces, eso yo sé que lo van a ver en detalle en sus cursos ya más profesionales y en la práctica. Las hiatrogénicas son aquellas que son causadas específicamente por el tratamiento médico. Entonces, en el ámbito de ustedes, una mala, algún mal examen, una mala manipulación o una cirugía que puede ser una cesárea, inclusive, hay algunas cosas que ustedes van a ver con una baja incidencia, pero ocurren. Por ejemplo, esto que se llama la fístula vesicovaginal, que es producto de un mal procesamiento, de un procedimiento obstétrico, que es una unión que puede ser entre la vejiga urinaria y la vagina, producto de algún mal procedimiento médico, ¿ya? Yo no soy experto en esto, solo les menciono que este tipo de cosas causadas por tratamiento médico puede ocurrir. Y otro que es más conocido, más ampliamente conocido, son los llamados efectos secundarios de los fármacos. Y tal vez más conocidos son los efectos de la quimioterapia para el tratamiento del cáncer. Y aquí yo quiso resaltar este aspecto que es muy importante la adecuada documentación y seguimiento de las dosis. Antes no era así, pero hoy por hoy ha cobrado relevancia en el ambiente hospitalario, no solamente que en el equipo médico participen ustedes, los médicos, las enfermeras, sino que los químicos farmacéuticos. Entonces ahí tienen un tipo de profesional que ha cobrado relevancia en los últimos años, precisamente para hacer el seguimiento farmacológico de lo que hacen los médicos o lo que van a hacer ustedes como obstetras. Entonces hay un profesional en el cual se pueden apoyar porque ellos están preparados para hacer el seguimiento de los efectos secundarios de los medicamentos. Y algo muy importante también en lo cual ellos se han especializado, que son las interacciones entre los medicamentos. Así que generalmente cada vez más van a tener mayor presencia de químicos farmacéuticos en el ambiente hospitalario, donde ellos van a estar preocupados particularmente de esto de las interacciones entre los medicamentos. Entonces ustedes saben que los trabajos de los profesionales de salud es un trabajo en equipo. Entonces tienen gente con quien apoyarse en un ambiente hospitalario en este aspecto. Otra cosa son las enfermedades que en general se llaman idiopáticas, cuya causa no es conocida, pero eso no significa que uno no sepa tratarla. Entonces un caso que es muy común aquí en Chile es el aumento de enfermedades relacionadas con la hipertensión, un porcentaje súper importante de la hipertensión no es por causa conocida, pero sí sabemos cómo tratarla. Ya hay una enfermedad crónica. Y dentro de vuestra área, por ejemplo, afecciones o enfermedades de tipo idiopática son, por ejemplo, los embarazos ectópicos. Hay un 11 por ciento, un porcentaje bien menor de embarazos ectópicos que sus causas son desconocidas. Entonces eso haría que se fuera un embarazo ectópico de tipo idiopático, ya es decir, con causa no conocida. Y otra cosa muy importante, especialmente para el análisis de casos clínicos, son los famosos signos y síntomas, que son las manifestaciones clínicas de la enfermedad, ¿verdad? Y habitualmente uno se le enseña que los signos son manifestaciones de la enfermedad de tipo objetivo, de tipo medible, y los síntomas son lo que reporta o refiere el paciente y que es de tipo no objetivo, por ejemplo, el típico síntoma que refiere el paciente son si experimenta o no dolor, ¿ya? Es bastante, digamos, subjetivo, pero como dice acá, no es algo que debe ser aminorado, ¿ya? De hecho, yo no estoy muy familiarizado con el ambiente hospitalario chileno, pero sí el gringo, porque viví en Estados Unidos un tiempo. Entonces, una de las primeras cosas que cuando uno va a una sala de emergencia, y me imagino que acá se hace, pero no he tenido la experiencia, una sala de emergencia gringa te preguntan por que uno categorice el dolor que siente en una escala, ¿ya? Dicen ya, de escala de 1 a 10, el dolor que usted siente, ¿en qué escala me lo pone? ¿Ya? Entonces, algo es muy importante. Tal vez tenga que ver con que en Estados Unidos la salud mayoritariamente es privada, y el dolor puede ser sujeto a demandas si es que uno no siente que su dolor se le dio la adecuada importancia y le hicieron sufrir más de lo normal, ¿ya? Yo creo que tiene que ver más con eso, pero eso es la típica pregunta que te hacen en una sala de emergencia de un hospital gringo, ¿ya? Entonces, nuevamente de manera gráfica, uno tiende a pensar de que los signos son algo objetivo, por ejemplo, la medición en el termómetro, y los síntomas tienen que ver con más un reporte del dolor, ¿ya? Y que es algo más subjetivo. Pero aquí, en realidad, yo voy a introducir un concepto que a usted les va a tocar, ¿eh? En su práctica clínica, que hay que tener cuidado con esto de la objetividad. Y un típico ejemplo de eso, de que los signos no son totalmente objetivos, es la interpretación de los resultados de exámenes de laboratorio, ¿ya? Porque en Chile pasa algo particular. Entonces, primero que nada, ustedes deben saber que aquí en Chile no existe un estándar, como existe en otros países, para medir los exámenes de laboratorio, ¿ya? En el mundo existen como dos grandes sistemas para referenciar los exámenes de laboratorio. Primero partiendo de las unidades de medidas. Aquí en Chile, la mayoría de los exámenes médicos, si ustedes ven, se van a hacer un perfil bioquímico, viene en estas unidades un poco extrañas. Milígramos por decilitro, por ejemplo. Esto sería colesterol. Pero si van a Europa, ustedes van a encontrarse estas otras unidades, milimoles por litro. Entonces, yo les hago la pregunta a ver si alguien me la quiere responder. ¿Cuál será una mejor escala? ¿Qué creen ustedes? Entonces, la mejor escala es la escala europea. ¿Por qué? Porque están unidades del sistema internacional de medidas. Es lo mismo que nos pasa a los que somos, tenemos aficiones de albañil, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a comprar, no sé, una madera. Y resulta que la madera en las barracas chilenas las venden en pulgadas. Así que, en un mundo globalizado, en que se tiende a la estandarización, la mayoría de los países están adoptando el sistema internacional de unidades. Y en el sistema internacional de unidades, las unidades que se utilizan son los moles. En este caso, los milimoles, que es una fracción. El caso de Estados Unidos es un caso particular. ¿Ya? Con lo mismo de Inglaterra. Pero aquí en Chile, si ustedes ven en los exámenes médicos, la mayoría de los laboratorios clínicos, que es el tipo de institución, de empresa, de organismos que realiza los exámenes médicos, lo expresan en esas unidades que no son estandarizadas. ¿Ya? Entonces, en un mundo que va a ser la estandarización, uno debería propender a utilizar el sistema internacional de medidas. Así que, en realidad, el sistema gringo es un sistema particular, pero que cada vez va a ir cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque avanzamos hacia la estandarización. ¿Y por qué es importante esto de la estandarización? Por cosas como, a nivel mundial, como que tiene que ver la pandemia, por ejemplo. De lo cual hoy vamos a hablar en unos minutos. Ok, esa es una cosa. Las unidades de medida. La otra cosa son los intervalos. ¿Ya? Ahora, si ustedes buscan en internet y ven cómo convertir esto que sería 200 miligramos por decilitro, da 5.1.7 o 8, algo así, miligramos por litro. Ya es casi lo mismo. Pero hay algo interesante, ¿ya? Que en algunos países de Europa tienen otros intervalos distintos. Por ejemplo, en Grecia, que de hecho yo lo compararía más con la realidad chilena, el valor máximo o sobre el rango en que se considera sobre eso algo patológico es más alto. De hecho es del orden de 220 miligramos por decilitro, si lo hablo en esta escala. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso depende de la dieta también. ¿Ya? Así que aquí en Chile en realidad no veo como nuestra dieta es un poco más cargadita a la grasa. ¿Ya? Y no veo como en Estados Unidos que estamos plagados de obesos mórbidos. ¿Ya? Aquí yo pienso que debería ser un poquito más alto ese rango. Y hay algunos laboratorios que de hecho así lo tienen. ¿Ya? Entonces, pero eso, ok. Ahora, pero ¿qué pasa con los valores dentro de esos rangos? ¿Ya? Entonces aquí vamos a aprender un poquito de cómo interpretar los exámenes médicos, al menos con esta variable. Y esto se lo voy a presentar con una experiencia personal que tiene que ver con el Mundial de Brasil del 2014, curiosamente. Ya. Entonces, pasa lo siguiente. Que yo terminé mi doctorado en biotecnología en la USAGE en el año 2011. Y bueno, todos los que queremos hacer carrera científica tenemos que obligadamente hacer un postdoctorado idealmente fuera de Chile. Entonces ahí yo, a finales del 2011, me fui a Estados Unidos, trabajé en dos universidades. Primero en la Universidad de Columbia, en New York. ¿Ya? Y ahí estuvo poco de tiempo porque a pesar de ser una universidad top ten, pagaba muy poco y con familia. Vivir en Manhattan sale un poco caro. ¿Ya? Así que de ahí después duré poco. Y me fui a otra pega, también en New York, donde hacer otro postdoctorado. En otra universidad, que se llama Albert Einstein College, que queda en el Bronx. No es tan bonito como Manhattan. Pero me pagaban más. Bueno, después de hacer mi postdoctorado, qué sé yo, postulé a un cargo en la USAGE. Me gané el cargo. Y volví. Y volví justo en la época del Mundial. Entonces, como volví en la época del Mundial, ustedes saben, uno se la pasaba puro parrillando. ¿Ya? Porque habían partido casi todos los días. Y al chileno le gusta parrillar viendo el partido, qué sé yo. Y bueno, como tenía que entrar a la USAGE, como todo funcionario público, tengo que sacarme radiografía de tórax. ¿Ya? Y examen en médico. Y después, una cita con el doctor. En este caso, para que me diera el check de que tiene una salud compatible con la vida del funcionario público. Ok. Y resulta que mi colesterol era del orden de 198 miligramos por decilitro. Siendo que la escala máxima era de 200 miligramos por decilitro. Entonces, lo que me dijo la doctora, usted tiene el colesterol un poquito alto, ¿ya? Entonces, yo le recomiendo que tiene que hacer una dieta. Ya. ¿Ustedes están de acuerdo con esa decisión? ¿Qué me podrían comentar? Efectivamente, uno necesita más antecedentes que solamente una variable. Pero hay algo que yo, es un error común de la gente del área de salud de cometer respecto a la interpretación de laboratorios clínicos. Y por eso yo lo quiero dejar claro en esta primera clase. Y que no se lo olvide de aquí en adelante. De que muchos no saben interpretar los resultados del laboratorio clínico. O sea, hay una sola compañera o dos compañeros de ustedes que anduvieron cerca. ¿Qué es lo que significan estos rangos desde el punto de vista estadístico? Cuando dice que el rango bajo 200 milígramos por decilitro. Perdón, se me corrió el micrófono. Ya. El rango bajo 200 milígramos por decilitro significa que es este rango superior. Y también hay un rango inferior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que estadísticamente significa que en una cierta población, el 95% de las personas que se hizo el examen da como valor superior un 200 milígramos por decilitro. Es decir, desde el punto de vista de la distribución en mi población muestreada, mi colesterol está dentro del rango normal. Es decir, yo no tengo el colesterol alto. Sino que estoy dentro del grupo de gente de ese 95% de distribución en mi población que mi rango de colesterol está dentro de un rango en una población normal. ¿Ya? O sea, solamente viendo el colesterol, solamente viendo esa variable, yo soy una persona normal. Pero como yo sabía estadística, no pesqué lo que me dijo mi querida doctora, que no me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Porque yo sé que los exámenes médicos reflejan lo que se llama un intervalo de confianza del 95%. Es decir, hay un 95% de probabilidad de que ese valor que me hayan tomado es un valor correcto para un cierto intervalo donde se estudió de personas sanas que tenían distintos valores de colesterol, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa un intervalo en un examen médico, ¿ya? En un examen clínico, perdón. Bueno, digo médico porque me confundo un poco. En Europa se dice medicina de laboratorio, que se dice medicina clínica, ¿ya? Entonces, cuando vean algo gringo va a decir medicina de laboratorio. Y eso significa, jóvenes, es muy importante, de que existe una probabilidad del 5% de que el examen esté malo o reporte un valor erróneo. Y eso siempre hay que mantenerlo en mente. Y es por eso, como dijeron algunos de ustedes, me alegro que lo hayan dicho eso, no basta con solamente un examen. Se necesitan otros exámenes, pero además, obviamente es muy importante la historia clínica del paciente. Bueno, ya alguien me podría decir, bueno, si los laboratorios clínicos solo me pueden asegurar con 95% de certeza de que ese valor que me reportan es ese valor y no otro, y no es un valor equivocado, bueno, ¿y por qué no me voy a aquellos laboratorios solamente que me aseguren el 99%? O sea, que me da un intervalo de confianza del 99%. Y la respuesta de eso es que efectivamente uno podría tener un laboratorio clínico que te dé una confianza del 99%, pero el gran problema de esos jóvenes es que eso sale muy caro. Porque aquí ya entramos en otra área que se llama, además, de química analítica, que es, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a trabajar en ciencia, trabajamos más con estos intervalos, porque nos interesan resultados con menor incerteza. En cambio, la gente del laboratorio clínico siempre va a trabajar con una incerteza de cerca del 5%, y hay que aprender a vivir con eso. Esto implica varias cosas. Uno quiere decir que un 5% de los pacientes, como lo dije hace un rato, su examen no será decidido de la condición. Entonces, esto en realidad, un 5% es bastante bajo, pero, ¿qué pasa cuando tenemos una situación en que tenemos testeos masivos? Y eso es súper claro lo que estamos viviendo ahora, con el caso de la pandemia de coronavirus. Hay gente que dice, no, pero no puede ser posible que el gobierno, porque todos le echan la culpa al gobierno, el gobierno está propiciando estos exámenes de PCR, que hay falsos positivos, y también hay falsos negativos. Ahora, desde el punto de vista estadístico, como son tantos exámenes, son miles de exámenes, obviamente que va a haber una proporción de porcentajes que van a ser o falsos negativos o falsos positivos. Eso es obvio, porque la estadística nos dice eso. Y eso no significa que estén haciendo mal los exámenes. Significa que es un error esperable de encontrar. No existe el 100% de cosas. Existe el 99%, pero si hiciéramos laboratorios con un 99% de confianza, ¿qué significa hacer 99% de confianza? Significa que hacer, por ejemplo, repetir el mismo examen en tres veces, pero además por otro método, por distintos métodos, y al final de eso se saca una conclusión. Hacer eso es muy caro para un sistema de salud que nos interesa reportar lo más rápido posible. Entonces, por eso, en general, en el mundo, y esto no es una cosa de que en Chile se hacen las cosas así. No, en todo el mundo se ha optado por un intervalo de confianza del 95%. Entonces, ustedes, no es para que desconfíen de los exámenes de laboratorio, sino que, como dijo una compañera por ahí, es una parte más de los exámenes de laboratorio. Y en general están bien hechos con un 95%. Por ejemplo, y esto llamamos los términos de manifestación clínica. Está el término local, que es obviamente restringido en un área, por ejemplo, un brazo quebrado, y enfermedades de tipo, con su manifestación clínica, de tipo sistémica, como puede ser esta reacción alérgica generalizada. Otro término común, que a mí yo siempre lo confundo con estos términos, es el término de enfermedad de tipo aguda, o manifestación aguda de la enfermedad, que básicamente quiere decir que tiene un inicio de desarrollo rápido. El típico ejemplo, un resfrío. Y una enfermedad crónica, que es una enfermedad persistente, y por ejemplo, la hipertensión. Hipertensión. Ahora, este término es medio confuso, digamos, para mí, porque el prefijo sub significa antes de, o bajo de, pero en realidad, en el ámbito clínico, se usa como entre de. Subaguda es una enfermedad en la que los cintos son menos pronunciados, pero más prolongados que en una enfermedad aguda. Es decir, es intermedia entre la enfermedad aguda y crónica. No sé, eso tiene que ver con el uso en el mundo clínico, así que no me llama la atención. Y aquí está un ejemplo, la endocarditis subaguda, ah, bueno, ahí se me cortó un poco la diapo, que es una enfermedad derivada de una infección, que puede ser, por ejemplo, una infección en los dientes, y eso es muy interesante, o sea, la salud bucal es súper importante, porque puede derivar en que las bacterias que están infectando acá pueden pasarse al corazón, ¿ya? Y si uno tiene la mala suerte de que se alojen ahí las bacterias, puede desarrollar una enfermedad que es de lenta progresión, ¿ya? Pero que puede llegar a afectar las válvulas cardíacas y generar una situación de, digamos, grave de enfermedad, ¿ya? Entonces sería un tipo de afección de tipo subaguda. Otra, otro término que se usa es que es el insidioso, ¿ya? Que es a cualquier enfermedad que comienza lentamente y que no tiene síntomas obvios al principio. Y la persona no es consciente de que la enfermedad se está presentando. Entonces el típico ejemplo es el estrés, ¿ya? Los otros términos es remisión, que es el periodo libre de síntomas, pero no significa que la enfermedad ha desaparecido. Entonces uno de los ejemplos más claros de remisión es el cáncer, ¿ya? Típico del cáncer, ¿ya? Para aquellos de ustedes que en mi caso he tenido dos parientes que se han muerto de cáncer, una típica cosa que sucede en el cáncer, particularmente después de las primeras quimioterapias como que el paciente se siente mucho mejor, ¿ya? Y eso, bueno, dependiendo de la gravedad del cáncer, eso puede ser por un tiempo prolongado, varios meses, pero después puede volver el cáncer de manera más agresiva, ¿ya? Entonces el típico ejemplo que ustedes van a notar en el caso, por ejemplo, de esta enfermedad que es el cáncer, un periodo de remisión y es característico del cáncer un periodo de remisión después de las primeras quimioterapias. Otro que es de tipo, cuando decimos que algo es sintomático que es que no son detectables los síntomas, ¿ya? Pero está la enfermedad presente ahí, ¿ya? Por ejemplo, la presión arterial alta no presenta síntomas, ¿ya? Pero es una enfermedad de tipo crónica presente en el tiempo, pero los síntomas no son evidentes, ¿ya? Pero sí está generando consecuencias en el largo plazo en la salud de las personas. Otros términos clínicos que vamos a usar es el diagnóstico, que básicamente es ponerle una etiqueta a la enfermedad, ¿ya? ¿qué tal esto? Todos estos signos y síntomas significan esto, ¿ya? Y hago hincapié, por ejemplo, que esto me parece muy interesante destacar, no depende solamente de los signos y los síntomas, ¿ya? ¿ya? también depende de la historia clínica que tenga, ¿ya? Pero también a su vez la historia clínica depende de la honestidad del paciente, ¿ya? Y eso hay que tomárselo un poco como dice en esta frase, un poco más livianamente porque en realidad como dice, como establece ahí el texto, eso básicamente el mentir, por ejemplo, respecto a la, a tus síntomas es una especie de mecanismo de defensa, ¿ya? Por ejemplo, nadie, como dice ahí, ¿quién realmente quiere admitir que tiene cáncer? Porque eso tiene consecuencias más allá de uno mismo, ¿ya? Entonces, eso es natural de encontrar de que la gente pueda mentirse a sí misma o a, bueno, no a sí misma pero a los demás respecto a los síntomas que tiene porque en realidad no quiere preocupar a su grupo familiar, no quiere crear una evidencia que está en una situación desfavorable de salud y que puede afectar a otros, ¿ya? Así que eso hay que tener digamos atención y bueno, relacionado con eso está la prognosis, ¿ya? Que es como el pronóstico, es como uno hace el pronóstico del tiempo meteorológico, el pronóstico a tiempo futuro de cómo va a evolucionar la enfermedad, ¿ya? Otras cosas o términos con los cuales uno se va a encontrar es concepto de morbilidad, es decir, la tasa poblacional de enfermos y la mortalidad que son las muertes producto de la enfermedad. En países desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, hay organismos lo bueno que nos ha dejado digamos la pandemia, vamos a ver el lado positivo de eso, que hemos conocido de que hay un manejo estadístico de los datos de salud a través de una dirección del Ministerio de Salud que se llama el DEIS, ¿ya? El Departamento de Estadística de Salud. Y también lo que obviamente no hemos dado cuenta que el manejo digamos de los datos no digo por el DEIS sino a nivel del Ministerio de Salud ha sido deficiente, ¿ya? Pero si algo ha servido esta pandemia es para conocer un poco cómo ocurre en otros países. Entonces aquí les pongo un ejemplo algo que a mí como científico me gustaría conocer. Bueno, ¿dónde está el dato? ¿dónde está el dato actualizado respecto a la morbilidad y mortalidad? Y resulta que en Estados Unidos por ejemplo que no es que yo tenga una particular adoración por Estados Unidos simplemente vivía allá y conozco un poquito más que lo que sería Europa o otras referencias. Existe un organismo que se llama el CDC ¿ya? El Centro de Enfermedades y Control de Enfermedades ¿ya? Que tiene que maneja estadísticas súper actualizadas entonces es como una especie de days ¿ya? Pero es autónomo del gobierno ¿ya? Eso es algo interesante como se ve como que como la salud es una preocupación que trasciende los gobiernos fue necesario crear en algún momento en la historia de Estados Unidos un organismo que velara por el manejo de los datos de manera independiente y transparente ¿ya? Y bueno todo esto nos lleva a un tema súper relevante yo creo que viendo nuevamente insisto en el lado positivo de la pandemia que en el contexto de en el contexto de todo lo que nos ha tocado vivir en en este tiempo nos hemos acostumbrado digamos a términos relacionados con este gran término que está acá que se llama epidemiología ¿ya? Entonces tenemos un hervidero de epidemiólogos ¿ya? Particularmente en los medios de comunicación y ustedes a esta altura ya saben que muy pocos de ellos son epidemiólogos pero también tenemos hemos conocido otro tipo de profesional asociado a esto que no solo son los epidemiólogos sino que son por ejemplo los científicos de datos ¿ya? Y ellos también han tenido un rol preponderante ¿ya? La gente que que es científico de datos Este tema como es tan largo ¿ya? Y sabemos tantas cosas no lo voy a tratar mucho en esta clase sino que lo vamos a ir retomando de a poco porque hay mucho hay mucho que decir y hemos aprendido mucho en este último tiempo y hay algo que está ocurriendo ¿ya? Así que deberíamos dedicarle toda una clase a epidemiología ¿ya? Y como dice acá términos claves como incidencia tasa de ocurrencia prevalencia endemia epidemia pandemia todo eso lo vamos a ver ya con este ejemplo que estamos viviendo en el día a día ¿ya? así que vamos a ir retomando este tema de a poco para no apartarnos tanto de 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 lo previsto para estas clases ¿ya? Pero hemos aprendido hartas cosas ¿ya? Lo bueno que tiene la USACH a diferencia de otras universidades es que tiene epidemiólogos ¿ya? Entonces tenemos varios gente que ha salido de vuestra escuela digamos y que ha salido en los medios de comunicación así que tenemos la fuente digamos fresquita al alcance ustedes tienen al alcance experto en esa área de lo que no tenemos mucho en nuestra universidad el científico de dados ¿ya? Eso estamos un poco al dé en términos de área del conocimiento que hay que desarrollar ya entonces esto sería el fin de la parte 1 que me había quedado de la clase anterior yo